Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás se traicione Tu naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te dependí ante todo hasta casa y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará ¿Quién perdés tú? Porque mi amor jamás irá Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te dependí ante todo hasta casa y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Quiero gocer Quiero gocer el corazón y me pagas con la traición que lastima a tus besos fingidos y perfectos rodando por mi piel pronto pagarás mi dolor porque alguien te va a lastimar con tus mismas mentiras te van a ir la vida como me hiciste a mi infiel como se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez puedes cansarte contigo no voy a volver infiel y aunque queme mis manos en el fuego por ti te defendí ante todo hasta casi morir pero no tienes alma solo sabes mentir y si tu amor me lastima otro amor me curará quien perder es tu porque mi amor jamás irá infiel como se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez puedes marcharte contigo no voy a volver infiel yo que queme mis manos en el fuego por te defendí ante todo hasta casi morir pero no tienes alma solo sabes mentir ban�� y quien y bien y bien y bien bien y